¿Qué es la ley Micaela? Por esta cuestión de lo que queda del COVID y estas cuestiones, pero sí hubiera sido mucho más compañeros si hubiéramos querido. Pero bueno, un grupo de 70, 80 que por más o menos vinieron hoy, de las zonas y de lo que es las tres direcciones que tenemos en Esquel, ya sea Pavemento Nueva Norte de Eli, Jefatura Esquel y la parte de la dirección de puentes. Sí, hay muchas cuestiones que necesitamos actualizarnos, sobre todo en estos tiempos tan sensibles, como lo decía yo recién en la introducción de esta capacitación, donde hay políticas partidarias, gremiales, de organización y todas estas cuestiones, donde por ahí hay errores y estamos muy sensibles, estamos con muy mal humor, a veces poca empatía también entre nosotros. Entonces también eso nos parece muy importante que podamos avanzar o podamos que nos sirva estas actividades para... y también actualizarnos de lo que viene.